Un leal Nepayle, felicitaciones. Arrancás el sábado como habías terminado el viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Quisimos confirmar ahora en la serie que el auto sigue estando rápido. Lo único que nos produjo es que se nos va con una boca de sábado, un poco de más. Y venía tirando bastante para un costado cuando aceleraba y cuando desaceleraba para el otro. Así que hubo que luchar un poco, cosa que ayer no pasaba, el auto andaba muy bien. Así que nada, con suerte para la final. Bueno, nos quedan otras dos delanteras para poner. Esperemos que nos pase lo mismo y poder hacer una buena carta de mañana. Más allá de ese inconveniente, ¿cómo notaste el Toyota Etios? ¿Por qué se vio una pequeña superioridad ya desde el momento de la partida? Sí, largué mal en realidad. Me empuja Cristian. Podorato Mineto me ayuda. Y bueno, eso me permite doblar bien la curva uno, ellos peleando un poquito. Y me tiré a fondo la bajada del tobogán para hacer esa primer luz que sabía que iba a ser fundamental para llegar solo a la recta. Y bueno, se me dio, me dio con lo justo. Ya te digo, complicado con el problemita que me apareció. Pero a pesar de eso el auto se mostró bien, así que contento. Bueno, ¿qué cambio notaste en cuanto al circuito? Porque el viento cambió, cambió la dirección, mermó un poco la velocidad. Sí, sí, el viento. La velocidad bajó un 8 kilómetros en la recta. Hay que reajustar la frenada de la curva uno. Y bueno, también la bajada del tobogán que ayer no sostenía un poquito el viento. Hoy no, así que está un poquito más difícil. Pero bueno, y después un poquito la última curva que sopla el viento para afuera y te saca un poco de trompa a la recta principal. Había que tener paciencia para acelerar ahí. Más allá de eso, no. El resto de pieza de la pista sigue estando igual, así que es muy bueno. Bueno, que sea el mismo camino para mañana, que se mantenga la misma racha. Y vamos a ver qué sucede con las otras dos series. Sí, seguro. Hay autos muy rápidos, sobre todo para la carrera. Así que bueno, vamos a ver. Por lo menos la parte nuestra por ahora la hicimos bien. Y nada, esperar a mañana y que se dé el mejor resultado posible. Gracias Julián por pasar por el mundo. Gracias a ustedes, a los auspiciantes, al equipo por todo el trabajo, a GR Competición y a Oscar Castellano del Motor. Que me dieron un gran amor.